Sí, pues si quieren lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo finaliza el Betis el partido. Lo hemos visto en la previa el planteamiento de Pellegrini, pero cómo acaba. Y me gustaría, y no es solo por los dos goles finales que se han empatado, sino es que durante el partido ocurren muchos factores. Y uno de ellos es la interpretación del técnico de lo que ocurre en el partido. Y ha cambiado completamente el sistema de juego varias veces, para terminar con este casi 1-4-3-3. Y es muy importante porque la fe en la victoria, en ir por lo menos a conseguir algún gol, pese a lo mal que pintaba por momentos el escenario, le da mucho mérito al entrenador chileno. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a este cambio táctico en el cual se coloca a William Carvalho como pivote. Por momentos estuvo en paralelo con Canales, eso entorpecía la salida de balón, era muy fácil para la Real presionarnos, pero en los minutos finales, cierto, también arropado por, bueno, como se dice normalmente, quemar las naves, pero con esa lectura táctica de un extremo muy abierto, Pello, un extremo muy abierto, Joaquín, y por dentro, ahí sí, con mucha libertad, Canales. Canales para ser muy profundo, para romper distintas veces, no solo ya cuando ve porterías, sino incluso en esas ocasiones que por poquito se materializó, y también mantener ese equilibrio táctico con Rodri, de nuevo abandonando la banda y metiéndose por dentro. Acompañado todo esto de Tony Sanabria, que sigue dando esos movimientos como hacía Loren Morón al principio para generar dudas en los rivales. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en que teniendo dos extremos muy abiertos, permite también a los laterales ser profundos por los costados, ese pasito hacia adelante del Betis, lo que ha sobre todo sucedido es que con la amplitud sale el mejor Joaquín. Joaquín en banda, Joaquín profundo, Joaquín vertical, porque con el balón es rápido, es profundo y sobre todo ha visto esa... Yo creo que pocos jugadores en el mundo ponen el balón como lo ha puesto Joaquín, le invito a que vean el gol, porque por delante es un pase, yo creo que es una invitación a Canales a meter ese gol espectacular. Y en la segunda, vertical y profundo hacia el área, Joaquín. Bueno, pues...